Bueno y como siempre en este espacio el agradecimiento a Ivana, a Verónica Torres por la Bijú, a Vanina Muratore por los vestidos. Miren, qué belleza. De verdad estamos muy agradecidos Vanina, muchas gracias por tus vestidos y también a las chicas de Diva siempre el agradecimiento. Y a todos aquellos que nos piden la revista les digo que se lleguen por el puesto de diario ubicado en General Paz y Belgrano que bueno ya estamos trabajando sobre la sexta edición así que si no han podido conseguirla todavía creo que están a tiempo. Se la piden a Claudia para pedirle la quinta y bueno y para los que se quieren sumar a nuestra sexta revista con muchísimo gusto van a ser bienvenidos. Bueno y por supuesto como siempre a ustedes por estar ahí detrás de la pantalla por darnos esta oportunidad y por permitirnos a Jessica Kazan y a mí desarrollarnos, crecer y ser en este programa. Muchas gracias y los invitamos si Dios quiere para que el próximo martes nos volvamos a encontrar a las 21 y 30 por esta señal en otro programa más de Marisa Kazan TV. Gracias a todos. Este programa ha sido galardonado con el premio Planeta Nuevo Milenio 2013. ¿Aospiciaron este programa? Disfruta tus fotos, impacto visual. Viva el sofá es fábrica. Letual, escuela agencia de modelos. New Life Gimnasio, María Holguín, 1324. Carlos Garro Travels, turismo internacional y nacional. ADE, Asociación Dirigentes de Empresas de Río Cuarto. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¡Suscríbete al canal!